De ahí ellos van a apelar ante el TAS, que es un tribunal deportivo de última instancia. El fallo de la FIFA, ellos van a apelar TAS, el último tribunal de instancia deportiva. Hasta allí todos los abogados, el abogado brasileño, el abogado chileno, el abogado ecuatoriano que están en defensa, todos maravillosos. Hasta allí se termina lo deportivo. De ahí los chilenos tienen que contratar a un cuerpo de abogados suizos, porque no tienen ni jurisdicción ni competencia. Y eso va a la Corte Suprema de Justicia, lo que llaman ellos el Tribunal Federal en Suiza. Se contrata a un abogado o un cuerpo de abogados para que pelee ya no en la justicia deportiva, sino en la justicia común. ¿Y qué se busca ellos? Buscan la nulidad del fallo, del TAS. Ellos quieren llevar este caso a la justicia común, pero anoche decía que de 100 casos, 2, 2 se han concretado en revisión a los fallos ante la iniciativa de crear nulidad ante la sentencia y el fallo del TAS. Porque nosotros tenemos sentencia ejecutorial en firme, fallo unánime, acá de nuestra justicia ecuatoriana. Así que prepárense. Si es que ellos van a la instancia de la Corte Suprema de Suiza, derecho común, ¿cómo queda nuestro derecho? Si acá no pueden venir a decirnos ellos que este jugador es peruano, chileno, ecuatoriano o brasileño. No, nosotros tenemos nuestra propia constitución, nuestra propia norma jurídica, nuestros propios jueces. Se llama competencia. La creación de la nulidad, que es el término correcto, ante FIFA, ante TAS, porque vamos a ganar en FIFA y la peleación ante TAS vamos a ganarla. Entonces se van a meter con la Corte Suprema de Suiza. Esa es la que yo tengo la perspectiva, la intención. Acá, bueno, nos tiraron fango y nosotros no fuimos al barro nunca. Nos provocaron y no fuimos al barro nunca. Pero yo sí tengo conocimiento, por parte del jugador y el representante del jugador, que tiene un cuerpo de abogados, los cuales yo sí he leído el contraataque, que es fantástico. Y no se va a quedar la Federación Chilena de Fútbol, incluido con su presidente, que se hacen distraídos. No es nada personal contigo, le decían los ecuatorianos. Es una cosa de decencia, de un radio deportivo y un montón de disparates más. Pero los abogados de Castillo no se van a quedar callados. Eso sí se lo puedo afirmar.